¿No estás como atrás? ¿No se abandonan? Ven. El Alex se está mirando todo el rato para atrás. No conozco lo suficiente. Ya no nos quieren. Están solitos. Cuentos y abandonarnos. Abandonarnos y solitos. Miserio, ¿no se ha equivocado de camino? Este sí que se lo sabe. Este es fácil de recordar. Es bajo el puente. No se lo sabe. Tampoco es. Adiós Alex. Adiós Kira. Sean felices. Coman perdices. No sé si sigue, pero beso. 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 Un paseíto. No te preocupes. Que ya no me suelta. Me encanta Kira, porque es como que se preocupa, pero no mucho, ¿sabes? Sí, sí. Hasta luego. ¡Adiós! No tardan en pasar más. A ver si en verdad Risa no debería haber. No te voy a engañar, un poco de calma después del día de hoy. De hecho, no te voy a mentir, yo estoy disfrutando este paseo como si me hubiera un mañana. Los dos. Los dos. Tengo unas no existencias. Dime. ¿Qué te queda dentro de lo que te pongas? Si quieres, un día vamos al vestidor y lo comprobamos. No te entieres, tú estás sentado, ¿eh? ¿Sí? Me voy a sentado. Te digo que hasta un saco de papas te quedaría bien. Espero no tener que dar... que no se dé el caso. Te dije que te quedaría bien. No... Si lo tenías que usar. Pero usted no te lo tenías para usar. Entiendo. A ti también te suele quedar todo bien. Al menos todo lo que te ha visto. Te lo tenías bien. No te lo tenías para usar. Entiendo. A ti también te suele quedar todo bien. No te preocupas, no te. Otro. Pues ya no. Yo estoy... Tío, eso no me parece un palo. Ve... Todos son palos. Todos son palos. Todos son palos. Tío. ¡Los palos! ¡Los palos! ¡Los palos! Tío, no es palos. Me parece un caballo sin patas Chicos Chicos, vamos a correr un poco, ¿vale? ¿Vale? Por meterle un poco de ritmo, que si no a este paso no llegamos Ah, yo estábamos Con el caballo por si acaso Sí, sí, sí Adiós Bueno Se nos acabó el paseito tranquilo ¿Ya? Sí, esa nube parece un salmón Y... La de enfrente parece un sombrero de cowboy ¿Por sí? Esto parece un atalto Y ese parece un pez En plan, un pez de estos pequeñitos Quiero pedir más de pasito, que el jaleo tiene un límite Ya, ya, lo sé Yo no, pero... Mi poca jaleo... Claro, es que encima no está entrenado No, jaleo sí Está entrenado ¿Jaleo sí? Ah, es verdad Jaleo sí La que no está entrenado O sea, que eso es un caballo de... Ya No, caballo es más rápido más de estos Más caro Sí, sí, sí Es verdad La que no estaba entrenada Era Jara Es un caballito salvaje que me encontré por él Por el campo Por el que va mucho al pobre Muy bien, no El que yo es de criaderos Vale, ya estamos cerca Porque este rancho... No sé cuál es Os recordamos que el vuestro es de crianza ¿Cómo que espera? Andame de vuelta Ah, sí, que nos hemos ido acá de con él Ah Ah Puto zorro como corre No, 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 no Que se me queda el caballo sin pulmón Que pena que no esté ahí atrás Que mejor contamos Sí, bueno, todos los caballeros llevan a ramar Lobos ¿Estás bien? Venga, súbete, súbete Va, 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 va Para arriba, para arriba No, 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 no Por eso te decía de seguir el camino. En zona boscosa sí que es mejor, porque el caballo hace su trabajo, pero puede fallar. El trabajo de Jaleo es mirar para adelante y... ¡Ya! Pero si me pone a mirar para atrás con los lobos... ¡Que no gira! Eh, ¿lo llevo yo? A ver si... Vale, vamos. Nada, lo que yo te digo es que el caballo no gira. Ya, 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 ya. Estará tenso, quizá. Puede ser. ¡Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Ah, pero ya sé por qué no gira tan bien Porque No está acostumbrado a Zonas por cosas Que los hongos habitan en En frados Joder, qué bonito Ojalá, pero esta gente ha seguido Pero en cuanto En cuanto podamos Ahí no Luna No 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 Que esta mujer se ha caído Esto es un discurso 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 Ah... A ver... Vale... Y... Que me ha dado Vale... Carta de... Carta de diablo... Y... 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 Gracias por ver el video